que lo que vamos a aplicarse ahora más despacio porque no me dio tiempo a aplicarse lo completo en instagram dodge durango 2020 todo igual que la jeep usan el mismo sistema y con esto en este caso vamos a utilizar el mismo radio original este tipo de vehículo de factoría viene con tres sistemas el audio system base la vista en un lado sistema este viene a un sistema uno tiene su bufile un amplificador como le explicaba de manera personal a mí me gusta utilizar la misma cablería del carro yo interrumpo entre la planta original y la bocina original le cambiamos la bocina interrumpimos la cablería y ponemos el amplificador y procesador entre las plantas originales las bocinas en el caso de esta cual que pone la resistencia en la salida cuando usted le desconecta la bocina la planta deja de mandar audio le manda un error diciéndole que la bocina está en dañada usted le pone la resistencia de 30 watts y ohmios y se evitó ese problema lo que identifica cuáles son las bocinas de la planta original que salen full range o sea que tienen todos los señores en este caso son la trasera la real ahí le ponemos high low converter ya con las condiciones hechas la salida del high low se la ponemos al input del procesador un explicable de trabajar de silencio debe utilizar un procesador no necesita o sea ni ecualizador ni crossover aquí vamos a seleccionar la línea de front real y subwoofer se la vamos a hacer una front al número 1 real al número 2 y subwoofer al número 3 ahí sabemos cuáles son las frecuencias que vamos a atenuar y a cuáles vamos a trabajar al procesador el amplificador de los medios la voz yo siempre lo dejo flat porque recuerden que tengo un procesador con el que voy a cambiar la frecuencia luego el game lo dejo a mitad dependiendo el tipo de bocina si me demanda más power o necesita menos yo ahí me encargo de graduarlo por ejemplo dejo a mitad y luego comienzo a aceptar el procesador por lo regular siempre me gusta agregarle un twitter por bocina así no tengo que elevar tanto el game en la frecuencia de alta pueden que a los twitter le ponemos filtros y los filtros hacen que ellos respondan solamente a las altas frecuencias luego pasamos al sistema de bajo en la planta del cicotú yo siempre trato de dejarlo flat solamente le doy game y un poquito de frecuencia dependiendo del cajón que sea miramos a qué frecuencia trabaja y nosotros la frecuencia reales se la agrego en el proceso ya así va luciendo el 0 porque recuerden que estoy utilizando la cable original de calor original está todo atrás ubicamos la planta donde van comenzamos a poner los pláticos ponemos todo donde va que pareja que no tiene nada puesto y hecho luego pasamos lo muy importante a aceptar el muchachón el procesador lo lindo del procesador es que soy yo quien selecciona el rango de frecuencia que se va a atenuar en los crossover que vienen con botones ya predeterminados tú solamente puedes cambiar el rango de frecuencia que te asignan cada botón lo chulo del procesador es que me permite ecualizar la señal main que entra a todos los canales y luego me deja ecualizar cada canal de manera individual tres bandas por canales como si tuviera un pre de tres bandas en cada línea y aquí otro loco que se fue